¡Somos de un pueblo señores, de Andalucía la guapa! Quien quiera saber su nombre tendrá que mirar el mapa. Tiene sierra y tiene puerto y tiene mucha alegría. Vaya pueblo que es mi pueblo de gracia y de simpatía. Vaya pueblo que es mi pueblo de gracia y de simpatía. Adivinalo, adivinalo de qué pueblo soy. Adivinalo, adivinalo y un premio te doy. Si lo digo yo, si lo digo yo, el premio no vale. Solo te diré que en el pueblo aquel somos especiales. Tiene figuras famosas en los toros y en el cante. Y es seguro, muy seguro que también tendrá en el baile. El sol lo baña de cara, igualmente que la luna. Tiene cuatro o cinco playas que valen una fortuna. Tiene cuatro o cinco playas que valen una fortuna. Adivinalo, adivinalo de qué pueblo soy. Adivinalo, adivinalo y un premio te doy. Si lo digo yo, si lo digo yo, el premio no vale. Solo te diré que en el pueblo aquel somos especiales. Solo te diré que en el pueblo aquel somos especiales. Solo te diré que en el pueblo aquel somos especiales.